El volcán de Cumbrevieja ha esculpido un nuevo fondo marino cerca de la playa de los guirres en la isla de La Palma. Al entrar en contacto con el agua del mar, la lava se retuerce y resquebraja, adoptando formas que a veces se asemejan a una gigantesca corteza de árbol quemado. Lejos de las apariencias, la vida sigue presente en esta reserva marina. Especies de peces que huyeron en los primeros días de la formación de la fajana han vuelto a la zona. Otras, como estas anguilas, nunca se marcharon. Las anguilas estaban antes de la llegada a la colada, entonces la vida continúa. De momento seguramente algunas compañeras habrán sido ya cubiertas por la lava, pero en esas visualizaciones de hace, bueno, pues en la fecha 18 de octubre de 2021 se ha visto con el ROV que al recorrerlo, que evidentemente están ahí y que lógicamente en un gesto normal, meten, digamos, se protegen de algo ajeno a... y están ahí, y están a pie. Estaban antes y siguen estando ahí. Mientras la lava no avance mucho, estarán ahí. En la superficie, el volcán de Cumbrevieja continúa alterando el paisaje y amargando la existencia a miles de vecinos de La Palma. Con un atronador rugido como telón de fondo y una lluvia casi permanente de ceniza, la vida transcurre entre las sacudidas de decenas cientos de seísmos diarios. A esto se suma la amenaza permanente de perder sus viviendas, negocios y pertenencias ante el avance de un río de lava, tras la apertura de una nueva boca del volcán o el desvío de una colada. Algunos palmeros definen su situación como una tortura de la que les es imposible escapar. Paradójicamente, los hoteles de la isla registraron el pasado fin de semana un lleno absoluto. El volcán de Cumbrevieja atrajo a miles de turistas y con ellos una fuente de ingresos que ayudará a paliar una pequeña parte de los muchos daños que está causando en la economía local. La presencia de los turistas no es del agrado de todos en la isla, donde cientos de personas lo han perdido todo y más de 7.000 siguen evacuadas.